Como nosotros también estamos confinados y no podemos salir al campo, hemos decidido presentaros desde casa un libro excepcional, El Lapidario de Alfonso X el Sabio, escrito en Toledo hacia el año 1250. Desde nuestra perspectiva de geólogos encontramos que el Lapidario es un compendio de los conocimientos mineralógicos y farmacológicos de aquella época, realizado a partir de la observación de la naturaleza y de la experimentación, y un trabajo exhaustivo de divulgación del saber. Tradicionalmente se ha considerado el Lapidario como un tratado meramente esotérico, ya que en él se describen las características de 301 piedras, que son en su mayoría minerales y rocas, bajo la influencia de los signos del Zodíaco, de la disposición de estrellas y planetas. Nosotros nos hemos centrado en el análisis de estas piedras para identificarlas, relacionarlas con los lugares donde se extraían y explicar para qué se empleaban. El Lapidario fue escrito en el siglo XIII en Toledo, una ciudad donde convivían judíos, cristianos y musulmanes. Alfonso X impulsó allí una nueva escuela de traductores para transcribir manuscritos árabes, griegos y hebreos clásicos al castellano vernáculo. El rey dio esta orden para que el conocimiento médico de otras culturas antiguas pudiera llegar a mucha gente y no se quedara en un latín más culto. El Lapidario está basado principalmente en dos escritos, un manuscrito irano-persa del siglo IX, que se conoce como el Seudo-Aristóteles, y en el libro de la materia médica de Dios Corides del siglo I. El rey ordenó que se incluyeran en el Lapidario 360 piedras, cada una bajo la influencia de una estrella diferente de los 12 signos del Zodíaco, repartidas en cada uno de los 30 grados en los que se subdividen, es decir, 12 signos del Zodíaco por 30 grados totalizan 360 piedras. El manuscrito original llegó a la biblioteca del Monasterio del Escorial, entre los libros donados por el embajador español Diego Hurtado de Mendoza a Felipe II en 1574, poco antes de que se terminara la construcción del monasterio, cuando estaban recolectando libros para su biblioteca. El Lapidario tiene 94 páginas y seguramente se perdieron algunas en Italia antes de su llegada a España en 1554. Por eso, solamente se conservan 301 piedras de las 360 que se incluyeron en el manuscrito original. Las páginas del Lapidario están escritas en dos columnas. La descripción de cada piedra comienza con su nombre y una miniatura en color de gran valor artístico y documental. A continuación va la descripción de las características de cada piedra y sus propiedades medicinales que son discutibles y que van desde inútiles a útiles, peligrosas o tóxicas. Y por último, una descripción de sus propiedades mágicas o talismánicas que están asociadas a un signo del Zodíaco y por lo tanto a unas estrellas de las que reciben su fuerza y virtud. Por último, vemos la representación de este signo del Zodíaco, en este caso, el signo de Escorpio. El Lapidario es un libro difícil de leer. Cuesta entenderlo porque está escrito con letras góticas y en el castellano del siglo XIII, como vemos en esta edición facsímil de la Biblioteca Nacional, en la que destacan las preciosas miniaturas en color que acompañan al texto. Dada la dificultad de leer y entender el lapidario original, recurrimos a una transliteración rigurosa, como esta realizada por María Abrey en 1968, una excepcional bibliógrafa y traductora española ya fallecida. Al leerlo debemos considerar que es un libro antiguo de farmacología y que los medicamentos y los productos químicos son minerales y rocas. Hace unos años, por iniciativa de la académica Consuelo de la Torre, hicimos una primera lectura de las propiedades descritas en el lapidario para identificar tantos minerales como fuera posible, uniendo a la farmacología de Consuelo el ojo del mineralogista y el apoyo de filología árabe de Francisco Ruiz Girela. Como ejemplo, mostramos la piedra 92, la de nispabonada, una malaquita azulita. La descripción es escasa, básicamente dice que la piedra se parece a las plumas de un pavo real, seguido de una aplicación médica bastante poco aconsejable, como es machacar cabezas de moscas con una malaquita para curar heridas. Sin embargo, la miniatura de la piedra es muy precisa, muestra la típica asociación concéntrica verde y azul de la malaquita y la azulita. En esta lámina hemos reunido la explicación de la piedra reproduciendo el texto de María Abrey, una pluma de pavo real y un ejemplar de malaquita y azulita. Al analizar los minerales del lapidario comprobamos que de las 199 piedras con propiedades farmacológicas, 45 estaban repetidas. Describe hasta 21 variedades diferentes de cuarzo, 12 calizas y 16 pumitas como si fueran minerales o rocas diferentes. El lapidario describe muchas espumas de mar, como esta, unas blancas en relación con la luna y otras oscuras en relación con Marte como representante del fuego volcánico. Ahora consideramos que todas ellas son pumitas, la única piedra que flota en el mar. En la erupción submarina de la isla del Hierro en Canarias en octubre del 2011, aparecieron flotando en el mar pumitas blancas y negras, como esta muestra que recogieron cerca de la localidad de la Restinga. Al observarlas al microscopio vimos que contenían gran cantidad de bacualas aisladas, lo que explica su flotabilidad. Las miniaturas del lapidario muestran diferentes afloramientos para cada una de las piedras y el texto está perfectamente ajustado a ellas. Muestran sitios muy variados, como minas, lagos, mares, orillas de ríos, ciudades, cuerpos de animales, etc. Las imágenes describen las características de las piedras, si son pesadas o ligeras, su color o si se puede ver o no a través de ellas. También describen las herramientas necesarias para su extracción y finalmente los escenarios de fondo. Las vestimentas de los trabajadores y expertos y el color de su piel informan sobre el país e incluso sobre la ciudad donde se encuentra el mineral. Como ocurre ahora la información gráfica, ya sea de campo, foto o vídeo, es crítica para la identificación de muestras. En estas piedras del lapidario las miniaturas aportan mucha información. Esta es un coral rojo y esta otra es una magnetita que está siendo atraída por un imán. En la piedra 46 llamada Zamorat la miniatura muestra una piedra de color verde, un río y unas murallas. Consideramos que representa la ciudad de Zamora y al Duero pasando por su lado. Y el vocablo Zamorat podría significar esmeralda en caldeo, ya que en árabe actual es alzamará, o también turquesa, que en árabe es samurá, mejor que la palabra bereber azemur, que significa acebuche, y que piensan que podría ser el origen del nombre de la ciudad de Zamora. La piedra 46 es una variscita verde esmeralda de las minas árabes de palazuelos de las cuevas en Zamora, como ésta. Un fosfato de aluminio con un 0,3% de cromo, con el mismo efecto cromático verde intenso de la esmeralda. Aquí vemos algunas de las piedras que podríamos haber encontrado en una farmacia medieval, en un puesto en la calle. Las hemos colocado siguiendo las descripciones del lapidario. Entre un 70 y un 80% de estas piedras eran utilizadas como medicamentos, venenos o como productos de uso cotidiano. Algunos de los minerales de uso farmacológico del lapidario se siguen utilizando en la actualidad. Entre ellos, algunos silicatos, que por sus propiedades se emplean como excipientes inertes. Por ejemplo, la piedra Berut o nieve de azín. Para nosotros, caolín. Azín era china y caolín en chino significa montaña blanca. El lapidario también informa sobre sustancias tóxicas. Dos ejemplos son la piedra 116 que describe perfectamente los síntomas por inhalación de vapores de mercurio, el hidralgirismo. Calentando la piedra del menica o cinabrio, se produce mercurio líquido. Y los vapores que emite, cuando se respiran, produce una enfermedad que tiene todos los síntomas del hidralgirismo. Al hombre que alcanza su humo, hácele paralítico y temblarle los miembros, y perder el oír y otras muchas enfermedades. O la piedra 214, arambre o cobre, que describe los síntomas y las enfermedades ocasionadas por intoxicación de minerales de cobre, como esta calcopirita. Este cobre hacele la enfermedad que dicen del elefante, que es engrosamiento de piernas, del hígado y del bazo, y además daña todas sus complexiones. También aparecen productos domésticos que nos resultan familiares en el aseo personal, como una piedra pómez, para rasparnos la piel, las esponjas, o como un talco, para eliminar la humedad, o el propio alumbre, como desodorante. El lapidario también explica procesos industriales, como la obtención de un vidrio al fundir un fel de espato, o como se afilan cuchillos con una cuarcita, o como se mejora el color azul de un astarnuz, un zafiro, como este color azul, al calentarlo dentro de un crisol cerrado con arcilla oscura, o sea, un ambiente reductor, que es el mismo proceso utilizado actualmente para producir zafiros en Tailandia. Solamente hemos mostrado algunas de las 301 piedras del lapidario como ejemplos de distintos contenidos de este libro, medieval tan poliédrico. Lógicamente hemos tenido que dejar fuera otras muchas piedras con descripciones y localizaciones muy interesantes.